Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de Prince of Persia, la sanidad del tiempo. Aquí estamos con el joven príncipe, ahora concretamente intentando encontrar a Pharah, que no sabemos muy bien dónde se ha metido. Esta mujer siempre dando vueltas por ahí, a ver, el sombrillo, ahí, una puerta de las que se abren con mecanismos, nada. Creo que debe ser por aquí, mira. Vale, veo guardias ahí, y esta parece un poco rara, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, no sé muy bien dónde estoy, ¿eh? Ahí, pared, pared. Por aquí tiene que ser, solo hay esta ruta. Vale, mira. A tope estamos. Muy bien. Eh, 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 a ver. Vale, vamos a ver si... Sí, perfecto. Vale, ya hemos abierto la puerta esa. Déjate caer, déjate caer. Vamos atrás. Por aquí. ¡Para! Mírala. Eh, a ver, a ver, a ver, era por aquí detrás, ¿no? Vale, por ahí no puedo hacer nada. Abajo, ¿qué hay? Uf, un foso. Nada, olvídate. Por aquí. Uf, por los pelos, casi me caigo. Vale, arena voy hasta arriba, así que nada. Parece que se rompe. A ver. Eh, no, eso. Vale, la están atacando. Por aquí. Vale, estamos ya, ¿no? ¿Por qué habéis tardado tanto? Hay que encontrar la salida, chica. Tiene que te diga. ¡Venga! ¡Venga, lo flet ya, flet ya! ¡Vuela! ¡Venga! 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 ¡Más caraña por aquí! ¿Dónde, dónde? ¡Y aquí! ¡Pieto! Estamos ahí despachándoles rápido, bien. A ver, a ver, a ver. No te emociones, eh, colega. ¡Uf! ¡Con bazo que me ha hecho! ¡Ahora he hecho cuentas contigo, colega! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Como caen! ¡Más! Más... ¿Dónde? Ahí. ¡Está muy bien! ¡Vale, a otra! ¡Vale! ¡Bueno, a la siguiente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, gente! ¡Salen un huevo! ¡Están bien! ¡Suscríbete! 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 Como gustéis. No me dejes. Amor mío. Te lo ruego no me abandones. ¿Qué me habéis llamado? Nada importante Lo que sí importa es que sé cómo llegar a la torre del alba Claro, el reloj de arena De acuerdo Pero esta vez quedaos junto a mí y prestad atención No puedo pasarme todo el día buscándoos Bueno, bueno, bueno Lo primero vamos a beber agua Vale A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esta estatuas es de las que se mueven, ¿verdad? Sí, vale Y habrá que empujar en algún sitio Bueno, vamos a seguir mirando Nada por ahí Vale, necesitamos un mecanismo que nos abra eso A ver ¿Qué pasa si me traigo la estatua? Ah, mira, hay un agujero para que pase ya Tengo miedo ¿Qué pasa si me meto en apuro si tenéis que venir a buscarme? Por favor ¿Queréis sentir que de verdad necesitáis mi ayuda? Sí Ah, bueno En ese caso Venga, métete por ahí Imagino que activará algo que hay ahí dentro Va para allá Vale, genial A ver Vale, ya salí por el otro lado Vale, esto hay que abrirlo A girarlo Por aquí Estáis ahí Estáis seguro de que no os estoy entorpeciendo De acuerdo, de acuerdo Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? Guardias La sala del conocimiento Debemos de haber salido por el lado equivocado de los baños Tendremos que retroceder por el Palacio Real De acuerdo pues Encontremos la salida Bueno, lo primero que voy a hacer es quitarme los guardias de medio Vale, que no veo Que no veo Lanceros rojos De estos hace tiempo que no se le veía Vale Vamos a esperar A ver, a ver Mira No parece que se rompe Vale A ver si es que Mejor tráemelos aquí Que hay una zona más amplia Venga Socorro Aguanta, aguanta Perfecto Otro fuera Eso Si le dejo espacio allá para que dispare flechas Ya A ver Cero rojo Dos saltándonos Quieto parado Quieto parado Eso es Estáis Muy pesados ¿Eh? Machado 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 Vale Socorro Vale Que te necesito tú Anda No 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 quería saltar Ahí No No me ha dado Con los pelos Ahí Vámono más El rojo Primero Necesitamos rápido A ver Habría que dispare flechas Cierto Perfecto Venga Venga Eso es ¿Dónde vas Tristan Otro despejado A ver Que tecito Perfecto Siguiente De fuera Alguno más Si hay más Si hay más Como veis Los combates Ya son contra Un número Elevado De enemigos Ya ¿Eh? Quieta Venga Venga Dispara flechas Que tienes Tienes espacio Tienes espacio U Tienes espacio perfecto, venga, quedas tú solo bueno, bueno, la sala del conocimiento bueno, lo primero que voy a hacer es abrir este hueco que hemos visto aquí vale vale, aquí habrá que hacer este puzzle me recuerda mucho imagino que el rayo ese de luz hasta aquí vale vamos a empezar, como el rayo de luz viene de aquí, vamos a empezar moviendo este si es que se puede, sí tiene una palanca ahí a ver vale el rayo de luz va de ese primer espejo a este y aquí, claro, aquí no puedo hacer nada pero esto se puede mover, ¿no? sí hay una rendija allá voy bueno hasta ahí no me deja girar más dijo amor mío de eso estoy seguro no lo he soñado o eso creo aunque si se piensa bien es muy natural su reino ha sido conquistado no posee nada en el mundo no tiene a nadie que la proteja me necesita lo percibo en su forma de mirarme solo tendría que cogerle la mano para que fuera mía pero pero ¿por qué estoy hablando solo? qué grande es el príncipe estoy aquí arriba vale, vale, tranquila estoy haciendo un pull ahora voy a ver ojo a lo que falla el botón, ¿eh? el botón R1 es más de una vez me ha pasado, ¿eh? durante el juego estoy colocando como veis todos los espejos sobre esos puntos marcados como con tierra porque yo creo que esa es la indicación que se le da al jugador en este punto a ver tiene toda la pinta ajá vale eso sube hasta ahí Dios qué pedazo de espada vale a ver a ver a ver a ver hemos subido algo desde este punto, ¿no? sí que concretamente es eso de ahí ella ha dicho estoy aquí arriba vamos a ver cómo podemos subir nosotros para arriba a ver si hay algo para colgarse por ahí por ahí nada esta puerta está sin abrirse y aquí lo único que hay son pinchos vale y aquí no puedo coger las palas porque eso se tiene que activar con algún mecanismo no sé si aquí puedo subir ah, sí, sí es verdad pues mira puedo escalar el pilar este vamos a ver ahí ya no me deja amigo vale ¿me dejará saltar aquí? no no, no, no vale subimos tiene que haber algún punto de agarre en algún lado vale allí nada a ver ajá aquí giramos giramos yo creo que llego de un salto porque a ver ahí ya nos agarra vale pues vale correcto entonces ahora mira nos indica claramente el camino vale ahí nada pero aquí puedo correr pero aquí puedo correr por la pared y llegar hasta ese punto bien y por aquí a ver parece que sí puedo ir para atrás vale correcto vale hay algo raro en esta librería vale mirad es el mismo símbolo que estaba en la columna quedaos ahí voy en sequedad puedo subir por aquí sí pero para ¿qué? no tranquilo tranquilo nos hemos caído ah mira aquí hay algo ah vale espera vale bien bueno y ahora hay que hacer lo mismo ahí ¿no? correr y saltar hacia la escalera vale estupendo vale ¿qué tenemos aquí? arena bueno recargamos a ver vale yo creo que lo que tengo que hacer es subir por ahí y saltar hacia atrás para agarrarme a la vida vamos a ver no no he llegado bien pero es así seguro ahí a ver cuidado con la cámara que baila lo que no está escrito vale uff cuchillas mal asunto las cuchillas eh bueno también miren murciélagos se tocan las narices fuera fuera de aquí vamos fuera ay me van a tirar los condenados venga acercaros un poquito que os pego un leñazo fuera vale eh eh eso como lo paso pues tiene que ser corriendo desde aquí yo creo a ver no puedo correr por esa zona mira aquí hay algo mira se oye la musiquilla otra vez creo que hemos encontrado otra mejora de vida si estupendo hemos vuelto al reino mágico este genial venga 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 un poquito muy bien vale y esto se puede romper no esto hay que moverlo ¿no? no no ¿qué habrá que hacer con esto? porque empujarlo no me deja no no me deja empujarlo cuidado empujarlo no me deja y romperlo tampoco vale imagino que será de adorno mágico que lo sé vale nosotros tenemos que volver por esta pared y salir por ahí vale cuidado venga perfecto llegamos mira aquí tenemos el rayo vale el rayo entra ¿de dónde vendrá ese resplandor? entras de arriba ¿no? sí vale pues hay que girarlo lo que no sé es para dónde bueno vamos a probar si giro un poquito para allá ¿va a algún sitio? no va a la pared si sigo girando ah vale hay que moverlo ahí perfecto vale ahí no puedo saltar ahí tampoco vale me toca dar la vuelta entonces ahí no llego con un salto tengo que ir por aquí si no se cae esto claro vale se supone que de ahí a ahí puedo saltar sí correcto vale aquí vale nos ha agarrado a ver lo he hecho demasiado pronto espera 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 nos agarra el condenado a ver a ver si es que no es así claro tengo que balancearme contra la pared vale quieto 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 no me deja yo creo que llego balanceándome bueno tengo arenas uu 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 y aquí con un salto debería llegar vale murciélagos fuera 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 no condenados acercados vale me he quitado ya unos cuantos vamos a dejar que se acerquen otro poco le meto otro esparazo venga con que me cargo uno más se van ya los que quedan vamos acercados vale vale adiós vale despacio despacio un poquito más ya lo tenemos tranquilo yo creo que si me dejo caer ahí si uu escuchad esto por los pelos de que sirve la razón contra el poder del amor el amor es vida por eso si queréis vivir morid enamorado morid enamorados si queréis seguir con vida que se supone que significa eso pensé que os gustaría si queréis ser útil probad a encontrar un libro que nos muestre como salir de aquí os equivocáis de juego juego creo que es un juego vale la luz ya le está dando ahí creo que está bien ¿no? a ver vale por aquí puedo pasar no puedo subirme ahí y eso no me sirve absolutamente para nada salta a ver si es que no debería haberse activado algo ¿no? espera este momento no tengo que ir hasta allí vale es que es el único camino a ver te puedo dejar caer ahí sí ah claro tengo que seguir activando más espejos que hay otro nivel vale 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 por aquí puedo correr y dejarme caer bien bueno me he pegado ligero leve golpe pero vamos nada nada grave eh a ver se supone no sirve de nada mover el espejo no hay rayo de luz ya lo veo no hay rayo de luz con lo cual algo estamos haciendo mal vale a ver vamos a activar esto vale y va me he equivocado el botón me he equivocado el botón esta vez he sido yo hay que hacerlo un poquito antes a ver vamos a volver donde está claro es que yo creo que no le está dando bien el rayo de luz por eso no se ha activado nada cuando debería haberse activado algo creo yo vamos vale es que si os fijáis bien veis el rayo de luz no le llega a dar del todo el problema viene en aquellos espejos que están mal puestos vale vamos a ver si lo podemos solucionar colocándolo como Dios manda vale a ver era por aquí vale ahora por aquí y ahora por ahí por suerte una vez que te sabes el camino ya es todo mucho más rápido venga púlsate vale vale a ver el problema viene ahí ahora si se activa ahora es el pejo voy en sequeta bueno ya sabemos lo que tenemos que hacer ir hasta aquel espejo de allí por aquí por donde habíamos ido la última vez déjate va déjate caer déjate caer déjate caer vale por aquí bordeamos salto hacia atrás y corremos por la pared vale esto hay que girarlo para que el rayo vaya para allá no ha girado demasiado ahí no ahí no hacemos nada con el rayo y ahí tampoco hacemos nada yo creo el rayo tiene que ir ahí estaba bien colocado porque lo habíamos girado antes efectivamente ahí lo veis no espero que no vaya por tiempo esto a ver otro salto y ya hemos llegado y ahora ahí no hacemos nada había un símbolo más recordáis estaba en la sala principal vale vale tranquila vale esta escalera no vale para nada estaba en la sala principal dices no ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Eso es, mucha arena. Vale. Vale. A ver, estaba en la sala principal. En la sala principal. Bueno, voy a beber agua de momento. Muy bien, pues habiendo bebido ya, vamos a regresar. Ha dicho la chica que nos queda uno más. El que estaba en la sala principal. Aquí tenemos uno. El otro era el de arriba. Tiene que haber alguno más por ahí arriba. Ahí hay una cuerda, me estoy fijando ahora. Y esa cuerda se puede llegar desde ahí, creo. Hay que subir, de todas formas hay que subir. Venga. A ver, sí, esa cuerda podría alcanzarla. Podría saltar allí. Y eso me llevaría allí. A esa zona de allí. Ah, mira. Hay una escalera pequeña que nos lleva a una plataforma. A lo mejor hay que subir hasta allí arriba. Bueno, a ver. El camino más rápido para subir. A ver. Desde donde estamos... Hacia atrás. Tenemos que volver a subir. Tranquilo, príncipe. Venga. Quieto, quieto, quieto. Salta. Vale. Por aquí corremos por la pared. Esto ya no lo sabemos. Se puede hacer mucho más rápido ahora. O sea, pues... Vale. Vale. Esto había que activarlo, sí. Para que te saliera la librería. Vale. Venga. Corremos por la pared. Corremos una vez más. Saltamos. Nos agarramos a la escalera. Para arriba. Vale. Esto ya sabéis cómo iba. Tengo que llegar a la zona de las cuerdas. Digo yo que será por ahí. Algo que nos hemos dejado. Vale. No, por ahí no. Por aquí. Vale. Mira. Lo que yo me refiero es... Allí. Allí hay algo. Hay una escalera. Subes. Seguramente se pueda continuar. O esté allí el símbolo que nos falta. Así que vamos para allá. Espacio. Ahora para acá. Vale. Estupendo. Saltamos. Muy bien. Subimos. Nos impulsamos. Desplázate. Y aquí nos volvemos a impulsar. Y llegamos a esta viga. Vale. Bueno, por ahí esta viga ya sabéis. Saltamos ahí. Sube. Saltamos. Yo creo que si me dejo caer. Sí. Vale. Por ahí no. Mira. Ahora me estoy fijando que hay una pared que se rompe. Sí. Es ahí. Donde tengo que llegar. Vale. Y era a través de las cuerdas hemos dicho. Nos dejamos caer. Una. Otra más. Bien. Vamos para atrás. Corremos por la pared. No pasa nada. Ahí. La cuerda donde estaba. Allí. Claro. Por eso esta última plataforma es más larga. Sí se puede alcanzar la cuerda desde aquí. Efectivamente. ¿Veis? Si todo se trata en mirar bien y no dejarte cosas. Eh. No te pongas a dar vueltas colega. A ver. Quieto. Eso es. Ahora impulsate. Tal como estás. Venga. Llegó. Uy. Cuidado. Venga. Sube. Sube. Y sube. Sí. Deja de caer. Mordeamos. Y ya hemos llegado hasta la escalera. Genial. Claro. Faltaba. Esto de aquí. Que no había mirado. Efectivamente hay una pared que se puede romper. Fuera. Y aquí hay otra pared que se puede romper. ¿No? Y otra. Vale. Bueno. Aquí hay algo para activar. A ver. Ah vale. Me ha puesto. Vale. Unas plataformas. Vale. Eso hay que activarlo. Muy bien. Hay que. El rayo de luz tiene que llegar hasta ahí. Vale. Correcto. Esto habrá que moverlo. Lo imagino. A ver. ¿Se puede sacar de la habitación? No me deja. No. A ver. Espera un momento. Ah. Lo que hay que hacer es girar. Vale. Este espejo de aquí. Eh. ¿Se puede? No. Directamente lo que vamos a hacer es empujarle. Ahora el rayo de luz. A ver. El rayo de luz viene ahí. Este no se le puede girar ¿No? No. Vale. Pues le vamos a poner aquí aparte. Porque lo que necesitamos es que el rayo de luz tire para allá. Con lo cual este me lo voy a traer para acá. Claro. De hecho. Ahora vamos a conseguir que el rayo vaya hasta allí. Ahí. Y ahora hay que sacar por el agujero ese de ahí. Porque el rayo tiene que llegar. O sea que si se puede sacar de esta habitación. A ver. Correcto. Para atrás. Un poquito más. Está reflejando. Es que no se está reflejando el rayo de luz. No. No. No lo está reflejando. Espera. No lo hemos colocado bien. Ahí. Ahora sí hemos activado algo. Abristeis la puerta. Genial. Ya tenemos abierta la puerta de la espada. Ahora tenemos que ir hasta ella. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? A ver. ¿Puedo subir aquí? ¿Llego a la cuerda? Ahí hay una cuerda. ¿Llegaré? Sí. Uy va. Uy va. Torta más estúpida. Me he pegado ahí. Dios. Vale. Tengo que descender. Vale, vale. A ver. ¿Por dónde? Por ahí he venido. Por aquí. Despacio, despacio. Muy bien. A ver. A ver, a ver. ¿Por dónde puedo bajar? Porque claro, la historia está en que tengo que bajar ahora. Me parece que me he metido por aquí y por aquí no es. Vale. A ver. ¿Dónde puedo bajar? Pues por ahí. Clac, clac, clac. Pues por aquí no es. Vale, pero ahora intento saltar, me voy a pegar el telegazo. No. Puedo ir por aquí. Espacio. Cleto. Vale. Subimos. Venga, apóyate. Venga, mi mamá, me voy a pegar el telegazo aquí. Vale, me voy a campanar a lo largo del mundo. Vale. Venga, nos dejamos caer Uno Dos Ahí yo creo que ya no puedo hacer nada No Atrás Y aquí Vale, a ver si por aquí hay algún sitio donde pueda descender A ver Que hay ahí abajo Sí Vale, perfecto Cuidado, cuidado con los pinchos Vale, ¿dónde está mi queridísima espada? Es nueva A ver, que la veamos Muy bien Y esto nos abrirá la puerta de salida, ¿verdad? A ver Ajá, por ahí Pues venga, vámonos, que aquí no hacemos nada Vamos Vamos Venga, vámonos, que aquí no hacemos nada Venga, vámonos, que aquí no hacemos nada Venga, vámonos, que aquí no hacemos nada Atención Atención Vale Vamos, que yo reparto aquí, ya estoy sin esto Ahí va, me ha hecho una pilula, no, no me he caído de mi lado Otro fuera Otro fuera Vale Vale, vale, vale Vamos a echar un vistazo por aquí alrededor Mira, tenemos que ver algún modo CD para esto A ver si encontráis un interruptor ¿Qué os hace pensar? No importa Mira, ya se puede meter por ahí, genial Bueno amigos, pues yo voy a despedir el capítulo en este punto Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez Bueno, pues eso Que se espera que estemos sobre la plataforma para que tire de él Nosotros nos despedimos aquí Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado ¿Estáis ya sobre la plataforma? Viendo mis vídeos Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!